Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Quida! ¡Ay, no se que! ¡ værela! ¡Gando al pie de tu ventana! ¡La que sepa' se te quede ¡Cando a mí no me quede ¡No se hacemos allá, Juan Juan! ¡Pero yo por recena he miraculado! ¡Si quieres, siga en Solidar pero lo por recena he nacido en la serra! ¿Que despierta en mis sueños? Pero se haría equivocado Porque yo voy a ser ¡ swoją! ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Pero qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Si quieren pasen todos a este lado y nosotros nos ubicamos ahí Venga, venga, bienvenido Y el perrito ¿Piti? ¡Uy, la cosita! Venga, Mariana, por favor Bueno, ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Los saluda, este es María Chihuahua, en primera clase Elena ¿Quieres Elena? ¿Tú? Les saluda tu María Chihuahua, en primera clase Esperando que esa serenata sea totalmente de tu agrado Y de todos ustedes, recuerda que esa serenata te la brinda Tu yerno y tus hijos ¿Cierto? Sí Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar Eso, bien bonito ¿Qué dice? ¡Joy bien! A ver, los salinos, a ver ¡Chau, chau, chau, chau! A vivir el rey tuyo A vivir el rey tuyo A vivir el rey perenera A vivir el rey tuyo Que Dios cumpla feliz, que Dios vuelva a cumplir Que Dios siga cumpliendo hasta el año diez mil Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Vamos a tocar una canción para que cantemos Vamos a sacar con emoción tus colegalos Vamos a decirle con amor que la felicitamos Que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que esperar Que de mi parte nada en la vida le faltará Que Dios cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que Dios cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos acá hasta el año Entonces a mi tarde llegamos aquí Compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Y el aplauso de un fuerte Para llegar Por eso es un placer Gracias, señor Bueno, vamos a continuar con la canción Antes preguntarte si nos podrás regalar Nascóticos con el mariachi Por favor Gracias 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 Tú me puedes expresar un momentito ¿Qué tratas con esa linda canción? Porque siempre serás la mejor mujer Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Polvada de paciencia Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Para agradecerte No me alcanzaría la vida Que tenga reina Dueña de mis ilusiones Si se lo recuerda Si se lo recuerda Aplausos Mi madre querida Mi madre querida Mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Dentro del corazón Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Por eso Por eso Madrecita En el río de tus ojos Las estrellas del cielo Brillan en color El canto de las aves Oye el viento Sonido de mi voz Para decirte Madre Que tu amor Está grande Como el amor De Dios Y un fuerte aplauso Que se escuche Bueno Antes de continuar Queremos escuchar Unas palabritas De la hija mayor No Yo no soy Si 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 No 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 Tranquila Eso es puro sentimiento Eso es puro sentimiento Tranquila Si Si Gracias Gracias por venir Oye Fata José no alcanzo a llegar Esto es de parte de todos nosotros Porque Estamos muy agradecidos de todo lo que haces De ahí de haber podido ir con todos nosotras de ser tan valientes gracias, gracias esto es lo único que tengo por decir gracias gracias por todos nosotros por siempre estar ahí por ser esa gran compañía esa gran mujer, esa gran madre por siempre estar para uno de nosotros perdón, en algún momento hemos fallado mami, te amo mucho, gracias por que a pesar de todas esas peleas siempre estás ahí que por ser un papá y una mamá que siempre estuvo ahí para nosotros nunca nos has faltado te queremos mucho eres la mejor mamá que una persona podría tener te amo mucho bueno, le dan un besito y un abrazo vamos con este lindo homenaje para ti tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa Encuentro las palabras, mi verso rima prosa Y se tomó una rosa, te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Se puso el papel, sabes una cosa Te quiero Madrid hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me fue la verdad Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Y me cuento que se estrella, es lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Gracias al cielo por haberte conocido Sabes una cosa Gracias al cielo por haberte conocido Hoy gracias al cielo por haberte conocido Que yo te quiero Y no lo espero, que sin ti me muero Si estás fuera lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y fuerte el aplauso que se esconde Seguimos con bonitas canciones ¿Alguna canción que de pronto tú quieras escuchar en especial Que tengamos dentro del repertorio? Algo de pronto de Vicente Fernández, de Rocío Durga ¿Alguna artista? ¿Alguna artista? Es que no sé cómo No necesito que sea el mes de mayo Ah, que no sea mayo Bueno, pero alguno de los caballeros me está acá bailando No necesito Claro que sí, sí estamos celebrados No necesito ¿Qué? No necesito ¿Qué? No necesito Vamos con eso ¿Qué dice? Bien bonito ¡Ay, sí, sí! ¡Qué! 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 Suena el de duró muchachos Por un gallo de más de gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito 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 Viquita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Mi guardia silla Que es mi reina consentida Que es un cariño Me alimenta en la fe Que su consejo es mi intención En esta vida Padrecita querida ¿Qué dice? Deciéndese Que no necesito Deciéndese Besos y de flores Amor de mis amores Amor de mis amores Y de mis alegrías Necesito Que llegue el mente mayor Yo quiero demostrarle Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Por favor Y de mis amores Y de mi amor Todos los días No necesito 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 Mi amor todos los días Sí, señor, y fuerte el aplauso Bueno, vamos a continuar Con otra que quieras escuchar, no sé O alguno de los presentes que quieras escuchar de alguna canción De Rocío Rodurca, de Ana Gabriel Vicente Alejandro Fernández No sé, Elena ¿No? ¿Cualquier? A ver, ¿cuál? Te lo pido Bueno, una bien bonita Que yo creo que las hijas se le dedican el amor Eso, bien bonito que se titula Te lo pido, por favor ¿Tú dices hoy y siempre? Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, no te vayas Yo te llevo conmigo No me dejes irse Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente conmigo En mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido, por favor Fuerte aplauso para la señora Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Todo lo haces muy bien tú Si me voy, no eres tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Todo lo haces muy bien Todo lo haces muy bien Solo me dejes nunca Te lo pido, por favor Son de lucia Te lo pido, por favor Pero no me des nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Y fuerte el aplauso que se escuche para ella Seguimos con bonitas canciones Y me acompaña con las palmitas Seguimos, señores, un gusto Este día de placer todilloso Tres antes de encuentro gustoso Y tranquilo toque el corazón Y de rique feliz en el mundo Si el niño te aturbe tu madre Pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y la bollita la estrella Para ella que se escuche así Y la bollita la estrella Seguimos, recuerda el día de al año El infancy que infirte avesó Te pasó Pondremos tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo El valechirucu quiere bailar, el valechirucu quiere bailar Quiere bailar pero no lo deja, quiere bailar pero no lo deja El valechirucu quiere tomar, el valechirucu quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no lo invitan Tú me traes un poco loco, un poquititico loco Y estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me cuento un poco loco Bueno, si la cosa distinta es que su mariachi venir Primera clase es en zapatear Y si alguno se prende, ese zapateo le sale totalmente delante de la salida Entonces, decimos, bueno, pero a ver, nos acompañen con las palmitas A ver, cha, cha, cha Y soy mariachi Y así estoy celebrando que me cuento un poco loco ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Y fuerte aplauso para el Cisamonet Chirubil! ¡Primera clase! Bueno, señor Elena, no queremos despedirnos sin antes darte un pequeño obsequio de este Tomara Chirubil primera clase para que te acuerdes toda tu vida de este día Y bueno, vamos a terminar con una canción La doña Vita, no sé cuál quieras escuchar O de pronto las hijas, si quieren escuchar alguna canción ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí tenemos de rociudur, con la negatía El camino de la vida para mi familia Costumbres La agonía Tenemos Mátalas Mujeres divinas En tu pelo ¿Cuál es? Te amaré toda la vida, si nos dejan ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Mita Gismán, hechizo Mita Gismán, hechizo ¿Cuál quieres? ¿El rociudur que te gusta? ¿Cuál? ¿La de Cantina les gusta más? ¿Sí? ¿Son más cantineras? ¿De Jesse Uribe te gusta? Buen suerte ¿Dulce Pecado te gusta? Hoy por fin he decidido ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O más bien una...? ¿El aventurero? ¿Cuál? ¿El aventurero? ¿El aventurero? ¿Esta? ¿De? ¿La de cuál? ¿La de? ¿La de los soleros? ¿Sí, si la tengo? ¿Sí, si la tengo? Sí, si la tengo Sí, si la tengo Bueno, vamos entonces con esta, con esto se despide Somos le he hecho juvenil, primera clase Agradeciéndoles Por la invitación Y hacer ando a volver a vernos Muy pronto Yo soy un vagabundo Yendo por el mundo Y luchando amor Yo soy un poquiliego Yendo por el muy sincero Con el corazón Oye, me gusta la fara Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Que a mí me gusta la parranda Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gusta la parranda Escucharme a una buena banda y darle gusto a mis fraceres. Yo nunca he sido un santo, hasta un poco un diablo, yo soy como soy, y yo no recono a nadie, nunca humillo a nadie, yo soy lo que soy, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, con el corazón, y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda, y darle gusto a mis fraceres, a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda, y darle gusto a mis fraceres. Fuerte aplauso para ustedes, muchísimas gracias, eso fue, su maría, su juvenil, primera clase, agradecemos la invitación, que Dios los bendiga, que va a ser una buena banda. Recuerda nuestros paquetes, show premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas, show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México, también serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías, o nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo, Primera Clase, y recuerda, todos nuestros paquetes, incluye el recordatorio del mariachi, y video digital, en formato Full H, Primera Clase,